Mando su amor sobre ti Y cantemos para él, le intonemos a una voz Y cantemos para él, le intonemos a una voz Aba paz, venga tu rey Aba paz, venga tu reino Aba paz, venga tu rey Aba paz, venga tu rey Deja toda tristeza y dolor Y levanta tus brazos a Dios Y cantemos para él, le intonemos a una voz Y cantemos para él, le intonemos a una voz Aba paz, venga tu rey 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 El Señor, el Señor está aquí derramando Y cantemos para Él, le intonemos a una voz Y cantemos para Él, le intonemos a una voz Abapá, Abapá, venga a tu reino Abapá, Abapá, venga a tu reino